Pero nuestra historia continuará porque nosotros los latinos creemos, tenemos fe en el mañana. ¡Mañana! ¡Arriba! ¡Arriba sus celulares! ¿Y qué tal si le damos un abrazo a la persona con la que viene esta noche? ¡Abrazos! ¡Abrazos! Con tus ojos con brillo de luna y tu boca envidiosa, que era, que era, que era, que era, que era, no, no, nada. Con tu mente indico el viento Que alboroca tu cabello Que revela todos tus sueños En vueltas, la verdad es lo que será Morado de ayer, mañana de ayer Lo que sé, lo que quiero ser Y mañana, si hoy mañana Usaré esas luces con ustedes Y mañana, si hoy mañana Así que te vuelves a bailar Usaré esas luces con ustedes Y mañana, si hoy mañana Así que te vuelves a bailar La vida, la verdad es lo que será La vida, la verdad es lo que será Y mañana, si hoy mañana Y mañana, si hoy mañana de nada, solo logró arrancarte palabras, que enloquece mis sentidos, con tus formas cruel destino, el de nuevo pensamiento, el de tormento tu cuerpo, tu, sabe Dios que es lo que te dio, para provocarte en tu ojo, sabe Él si alguna vez, tu magia nada bien, y mañana, si hay mañana, uno sabe, dos, y mañana, una noche, una noche, una noche y mañana, uno sabe, dos, y mañana, una noche, una noche, una noche, una noche, una noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!